¡Suscríbete al canal! Y pues también tenemos estos álbumes y pues esas estampas Y pues bueno, vamos a explicar cómo va a estar esto No voy a pegar todas las estampas ya que una planilla se repite y todas las demás no se repiten Curiosamente así me tocaron esta vez y pues para no pegar todas las que no se repiten en mi álbum Voy a pegar cuatro planillas para que ustedes se puedan llevar parte de estas planillas en su casa Y tengan algunas estampas de inicio para su álbum de Fortnite También tengo otros, estos son dos, acá tengo otros dos álbumes de Fortnite En total voy a regalar tres, uno es mío para que ustedes se puedan llevar uno a su casa La dinámica como ya saben la lanzaré por Instagram Síganme por aquí estará apareciendo la pantalla y también lo podrán encontrar en la descripción del video Para que se enteren cuando lance esta dinámica y sean de los primeros en participar Mucha suerte a todos Y bueno, primeramente el álbum por aquí en la portada tiene tres personajes Por aquí dice álbum de estampas, el logo de Panini y aquí dice Fortnite Ready to Jump Por la parte de atrás el logo de Fortnite nuevamente La licencia de Panini y la licencia oficial de Epic Games ¿Esto qué quiere decir? Pues que el álbum es una colección oficial de estampas No es simplemente vamos a colocar los personajes y ya para ganar dinero, no Esta es la colección oficial licenciada por Epic Games Y pues bueno, el álbum realmente está muy, muy, muy bonito Se divide en varias secciones por colores Por aquí están las secciones Que bueno, aquí vuelvo a decir Fortnite Ready to Jump Dice Viaja a la Isla, Osados Caballeros, Aventura Espacial, Superhéroes, Choque de Mundos El Resurgir de la Oscuridad, Mundo Invernal Y promociones especiales de indumentarias estacionales Esta es la parte desplegable que comúnmente Panini agrega a sus álbumes Que ahorita se los voy a mostrar Que de hecho, es esta, sí, es esta Luego, luego la tiene Esta es la parte desplegable Aquí vas a pegar, creo que por lo que se ve, algunos personajes Porque aquí dice algunos nombres Realmente desconozco mucho de este juego Lo he jugado un par de veces Pero no soy tan fanático como para estar jugando a diario Las veces que lo he jugado es porque me han invitado Y por ejemplo aquí dice Bottle Hound Boney Brawler Rabbit Raider Fireworks Team Leader Blood Ranger Wolfgang Bloodwing Skull Trooper Y bueno, son muchos la verdad Pero está muy bonito el álbum La verdad este Tenemos por aquí los apartados divididos Los que ya les había mencionado acá al inicio Que vienen en la parte trasera de la portada Se divide por colores Por ejemplo aquí está Este es el de la temporada 3 de Fortnite Que sería la aventura espacial Por acá tenemos lo que es Lo de la temporada 4 Que esto es ¿Cómo se llama? Ah, no Este es el de los héroes, ¿no? Sí No No Sí, superhéroes Sí, es superhéroes Ah, por acá en el apartado de color verde No, este es color azul agua Verde agua más bien Choque de mundos Temporada 5 de Fortnite Ah, también vamos a ver Por acá está el apartado rosa Que vendría siendo la temporada 6 de Fortnite Y tiene por título El de El resurgir de la oscuridad Por último El apartado verde Ese es el apartado verde Que vendría siendo la temporada 7 de Fortnite El mundo invernal Por aquí dice A qué temporada pertenece Por aquí dice Aquí dice temporada 7 Aquí, 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 aquí Y pues bueno Realmente son muchas estampas Las que contiene este álbum Me sorprendió lo grande que es En total tiene 316 estampas Está genial el álbum La verdad Como les digo Es oficial Y pues ¿Qué les parece? Si en cámara rápida En la acostumbrada ya cámara rápida De este tipo de álbumes De este tipo, perdón De videos de álbumes Vamos a pegarle unas estampas Así que acompáñenme ¡Gracias! 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 Y pues bueno amigos Ya pegamos por aquí las estampas Realmente no pegué todas Como les dije Quiero regalarles unas a ustedes Y pues la verdad No les voy a dar tanta prioridad A este álbum Que va a llenar el de Toy Story Y se viene el de Batman El de los 80 años Y ese va a estar genial Aquí está el mapa Esta nos salió juntas De hecho Las voy a regalar al azar Voy a poner a un amigo Que les escoja Y pues Mucha suerte Al que le toque esta Porque armas Una 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 ¿Cómo se llama? Imagen de estas Que se unen ¿Cómo yo les decía? Rompecabezas No sé por qué les digo Rompecabezas Pero el chiste es que así son Este Dos estampas Que se unen Para formar una Por ejemplo También por acá Está esta Que es de los bailes De Fortnite Los míticos bailes Y pues sí La verdad La calidad de estampas Es genial Están súper gruesas Y están grandes Las estampas Por ejemplo Aquí tengo Esta me sobró Del álbum de Toy Story Del álbum Del vídeo anterior Por si lo quieren ver Por ahí estará apareciendo En la esquina del vídeo La tarjetita Y el final de Y las pantallas finales También Que por cierto Muchas gracias Por el apoyo En ese vídeo Ya íbamos casi Para las 3.000 vistas Creció mucho ese vídeo La verdad No me lo esperaba Y pues bueno Sí Chequen el tamaño De los de Toy Story Y las de Fortnite O sea ¿What? Es bastante grande Tiene como Este pedacito De aquí Y este pedazo De gran De diferencia Pues Y pues sí Están geniales Las estampas Y pues bueno Realmente Si me gustó Este álbum Se los recomiendo mucho Por aquí En la pantalla En cualquier parte Les voy a dejar El precio De los sobres Individuales Ya que No tengo por aquí Para mostrárselos Pero sí Por aquí está el precio Para que los compren Pueden encontrarlo Ya sea en Sandworks El álbum y las estampas En Sandworks En puestos de revista Participantes En lugares autorizados Distribuidores autorizados De Panini Y pues En los Panini Point También los puedes comprar En la En la team de línea De Panini Por aquí también Estará apareciendo el enlace Se los dejo en la descripción Y pues ahí puedes pedir Tu caja completa De estampas Que creo que son 50 sobres Y con eso Es más que suficiente Para que lo llenes Realmente está genial Este álbum Y en fin Este es el álbum De Fortnite Oficial De Panini Recuerda que Si tú te quieres llevar El tuyo A tu casa Por aquí aparecerá Mi cuenta de Instagram Mi nombre Para que lo busques O en la cajita de descripción Te dejo el enlace directo Sígueme Y estate atento A esta semana Porque voy a lanzar La dinámica Para que te lleves Este gran álbum De Fortnite Y pues bueno Quiero que me dejes Aquí en los comentarios ¿Qué te pareció Este álbum? ¿Te gusta? ¿Lo adquirirías? ¿Y qué te parece El juego de Fortnite? ¿Lo juegas mucho? Perdón Recuerda apoyar El video Dejando tu Grandioso like Suscríbete al canal Si aún no lo has hecho Para que no te pierdas De más contenido geek Como este Yo soy Paco Martínez Gracias por ver el video Gracias por darle click A este video Sígueme en mis redes sociales Nos vemos En el próximo video